Yo no lloro más, ni si se quiere decir que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiere decir que se vaya Si te quieres ir pues vete, a quedarte no te obligo Más piénsalo bien volar con sufrir será tu castigo y en él Yo no lloro más, ni si se quiere decir que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiere decir que se vaya Si te quieres ir pues vete, a quedarte no te obligo Yo no lloro más, ni si se quiere decir que se vaya Si te quieres ir pues vete, a quedarte no te obligo Oye, oye, mi Dios, te estás diciendo que te vas Pues agarro los tres tantitos y... Yo no lloro más, ni si se quiera y que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiera y que se vaya Si te quieres ir pues vete, a quedarte no te obligo No has piensado bien, mulato, sufrirte a tu castigo, yeh, yeh Yo no lloro más, ni si se quiera y que se vaya Yo no lloro más, ni si se quiera y que se vaya Oh, oh, lloré bastante, lloré pa' llenar tu río Pero que voy en adelante, de los amores del río nieve Oye, oye, mi Dios, te estás diciendo que te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!